¿Loki ya afinó su guitarra? Sí. ¿Tiene un qué? ¿Eso qué es? ¿Es una guitarra? ¿Es un ukelele? ¿Qué es eso? Un ukelele. ¿Esto que tengo en la mano? No, esto es un... Un palo. ¿Y qué puede tocar? Un órgano. ¿Qué puede tocar con ese órgano? Lo que quiera y hasta lejos. El sonido llega... Ya pasó Semana Santa. Por fin alguien la respeta. Y donde haya grosería el decimo. ¡Cállate la gente, señor Loquicio! ¿Qué pasó, Boyaco? Pasó que hoy es el Día Internacional de los Besos Chupados. Día de besos chupados, cuésteme lo que me cueste. Y si quiere uno, Boyaco, pues venga y chúpeme. No, que se sabe de ser. ¿Qué pasó, pirata? Que parece que Lina Tejero volvió con Andy Rivera. Lina volvió ya con Andy y se llama Cangrejeo. Aunque yo a eso le llamo ser hermosos en el culo. ¡Cállate la gente! ¿Pasa Shirley? Oiga, se metió la policía en un prostíbulo en Villavicencio. Estaban en una tremenda fiesta parranda. Mejor dicho, había de todo, de cuánto jolgorio en esa vaina. Por allá, una finca. No, 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 no. ¿Qué cuarentena ni qué cuarentena? Yo a prostíbulos no voy. Y eso que no soy calcuta. ¿Para qué voy a ir si puedo? Llamar a casa a las calles. ¡Cállate la gente! ¡Cállate, mío santísimo señor! ¿Qué pasó, pirata? Que yo ya le había dicho que volvieron a Andy Rivera. Lina Tejero. Baby. ¿Qué pasó, Boyaco? Que hoy es el día del beso. ¿Qué pasó, Dianita? Neymar salió a felicitar a su mamá por su nuevo novio. Su padrastro tiene 22 años y es gamer. Y es una cosita deliciosa. Cochita rica. ¿Es gay? ¡Gamer! ¡Gamer! O sea, que juega videojuegos. Es un pro jugando. Neymar ya tiene padrastro. Sentimientos que se asomen. Porque la mamá está vieja y todavía se la... Busquen el pelo en la Biblia que salva a los pecadores. ¡Ay, yo no los qué! Somos los mejores, pero somos los peores. ¡Los amamos! ¡Nos escuchamos mañana a las seis de la mañana! ¡Muah, esto fue Cadellano, chao! ¡El pelo de chico!